Un saludo gente, estamos en Fortnite de Saber del Mundo y como podéis ver estamos con el evento El Largo Camino a Casa y la misión de hoy que se llama Mucho para Dar nos dice Ayuda neta a escapar del bucle temporal destruyendo camiones de bomberos, coches de policía y ambulancias para recoger netiquines, así que bueno, tendremos que destruir ese tipo de vehículos y tomar pues los netiquines que nos dropeen La recompensa de la misión en este caso van a ser otros 250 bititos de marcha, con lo cual genial para nuestras llamas chachi y iremos a una zona 100% de ciudad donde ahí encontraremos coches de policía pues sin ningún problema, alguna ambulancia y ahí si podemos encontrar algún camión de bomberos pues mejor para mí porque la tengo también de misión diaria, así que todo perfecto Pues ya estamos en partida, estamos en un recupero los datos de por 4 pero de poder 82, así que bueno, vamos a intentar hacer la misión Si vemos coches de policía, he traído ya a nuestro compañero para farmear y vamos a ver si encontramos pues esos coches de policía y todas estas cosillas que necesitamos, de un momento, así a simple vista no localizamos mucho Ahora nos iremos a la zona de aterrizaje y esas cosillas, ya dejaré yo la defensa preparadita Mira, aquí tenemos un coche de policía, así que esto es lo que tenemos que tomar Nos lo marca el minimapa pero ya hay que estar bastante cerquita Vale, son 10 y nos dio 2 este, o sea que bueno, tampoco hay que encontrar tantos Me gustaría eso, encontrar un cochecito de bomberos porque así pues también hago la misión diaria Que siempre es de agradecer, pues aquí tenemos ambulancia Ahí está, perfecto Y bueno, el coche policía que vamos a romper Rompemos la ambulancia, también nos suelta Y vamos a ver si por aquí hay alguno más El tema es que si igual la misión... Mira, ahí hay un montonazo Bueno, igual son ositos también que también tengo que tomar y cosas extrañas Pero, oye, es curioso que haya tantos por aquí Eso es que rompió algún compañero o algo, ¿no? Ah, vale, son las moneditas de otro compi Que aún está haciendo la misión anterior Así que sin problema Vale, ahí tenemos ambulancia y coche de policía A ver si con eso ya es suficiente Y si vemos cosas para romper del compi también se las tomamos, claro Vale, ya por aquí Yo creo que esto ya, con este y uno más que nos encontramos Ya estaría, ¿no? Tenemos 9 y necesitamos 10 Vale, pues a ver si encontramos un cochecito de bomberos De rapidez Y ya con eso más que suficiente Pero bueno, no vamos a cantar victoria muy pronto Porque igual no encontramos ni siquiera el que nos falta Vale, al principio yo pensé que nos iba a ser súper sencillito Mira, esto lo tenemos aquí Y aquí en el parking hay un coche de policía o de bomberos Así que perfecto Y arriba de todo también Vamos a ir arriba de todo Bueno, no está arriba de todo, ¿eh? Está por aquí A ver, aquí lo tenemos, perfecto Rompemos esto Y ya este nos da el último que necesitamos Así que, oye Voy a seguir yo por aquí bobeando un poquito A ver si encuentro el coche de bomberos Para hacer la diaria Y de paso, pues también si encuentro un osito de peluche Pues también lo rompo Para que también me den otra diaria Que tenía por ahí pendiente Y luego ya cuando empiece la misión y eso Pues podemos empezar Vamos a ayudar un poco al compi A coger moneditas también Ya que estamos por aquí Y sin problemas No, 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 no Pues la defensa ya ha comenzado Son nivel 93 Aún siendo por 4 Así que, oye Tampoco hemos puesto mucho para defender Simplemente he puesto un poquito de Santa Barba por ahí Y alguna de empuje por acá Para ganar un poquito de tiempo Y poquito más Así que, bueno Esperemos que no nos desborde en exceso Para eso también tenemos nuestras habilidades Así que las iremos utilizando A ver que tal en esta los compañeritos Si ayudan un poquillo o no Han sido ellos los que han activado y todo Que yo estaba por ahí buscando Mi camión de bomberos Que no he encontrado Así que, oye Ahí estamos un poquito Pues resignados, ¿no? Pero bueno, ya parecerá Tiene que dar muchas misiones Para hacer hoy Así que, oye Alguna Pues seamos nosotros Si sea algún compañerito Que rompa alguno Por casualidad Pues, oye Nos vale, ¿no? Así que, bueno Vamos a tirar ya Todas las torretitas Y nuestras cosas Vamos a hacer un vistazo por aquí Nada, parece que todos vienen por este lado Así que sin ningún tipo de De problema Espameamos un poquito de balas Sabemos que son Daño elemental de agua Los que vengan de Con daño elemental Así que, bueno Tenemos nuestra naturaleza Y con nuestra naturaleza Pues los reventamos Sin ningún problema Así que, bueno Ahí tenemos a este caballero La verdad es que Reventamos un montonazo Con estas armas Con la combinación que he puesto Que no es la que veis habitualmente Cuando uso armas En esta tenemos para Que nos suban los críticos Y eso Así que, evidentemente Con estas armas Que están todas por daño E índice de crítico Pues se nota un montón, ¿no? Cuando pones al amigo Alma de nada Aunque sea de apoyo Aunque no lo tengas de principal Vale, vamos a matar A todos estos de por aquí Y a este, pues Ahí un poquito de De cadera Lo reventamos Vale, dejamos por aquí El osito Por ahí Y si viene alguno Eh, imagino que Nuestra santa Hombre, y este Nuestra santa bárbara Se ocupará sin problema Así que Sin problema Vale Bueno Pues mira Ahí viene un señorcito Ahí vienen otros más Vamos a ir Quitando los tirito A tiro Más que suficiente Para ir Eh, reventando A todos Bueno, este Fue porque No murió, ¿no? El El protectorcito Vale, pues Bueno Te da otra torretita, ¿no? ¿O qué? Te da otra torretita Que haga un poco El trabajo Los compis han construido Más aquí a lo alto Para proteger O sea que Perfecto Y bueno Pues ya con lo que hemos puesto Debería estar más que Suficiente Vale Limpiamos aquí a este señor Y Oye, oye, oye Venga, todos por ahí muertos Muy bien Oye, podemos hacer la revuelta Igualmente Ya que tengo para las armas De energía Puesto al ciberclope Así que con el ciberclope Sabéis que tenemos Ese rayito Adicional Que oye, está muy bien Además de las Ráfagas de la propia De la propia revuelta Así que bueno Vamos a limpiar toda esa zona Perfectamente Usted salga a ser aquí Vamos a tirar por aquí Esto para que Proteja un poco Ya al compañerito Por aquí Seguen viniendo enemigos Así que Oye, esto lo limpiamos Ahí están Relentizaditos Así que perfecto Tenemos la curación Por si algún compi Cae Pues lo levantamos Así que sin ningún problema Vale Este ya está por aquí Damos una sacudida Y seguimos Limpiando Quiero ir así Haciendo misiones Que tampoco sean De dificultad máxima Para ir probando No tener que construir mucho Y hacer lo antes posible Las misiones Y así pues puedo ya Empezar a hacer cositas Con la ventaja del equipo Y todas estas cositas Que nos iremos desbloqueando Que nos irán dando Cuando acabemos Vamos Así que venga Vamos a ir por aquí No sé cómo hacer Para luego abrir Todo lo que tengamos En llamas Para abrirlos Y esperar a que hagamos El siguiente directo Si abrirlo Por ejemplo En la última misión Que nos den Pues ya hay Abrir todas Seguramente sí Y lo ponga Pues en el propio título El título de la misión Más las llamas Que conseguimos O algo así Y ahí abrirlo ¿No? Estaría bien Porque así yo ya Podría empezar A decidir Pues que Con qué armitas Me quedo Seguramente Suba alguna Maraquita Y las pruebe Si no consigo Ningún compi Que me las deje Ya subidas Un poquito más nivel Y al menos Pues vemos Sus características Principales Y así decido Con cuál me quedo Pues para su ventaja Pasiva ¿No? Que ahora mismo Es lo que más Me preocupa A la hora de que me toquen Cositas Porque a la larga Sé que nos acabarán Todas las armas Y en principio Todos los héroes Ya para meter al libro Ya suele ser algo Más complicadito Pero ya si tenemos En nuestro inventario Todas las armas Y héroes Pues nosotros Nos quedamos contentos En legendario Claro Y luego Pues eso Lo que yo Tengo duda Es de lo que esperara Que nos toque Pues con una ventaja En concreta Una ventaja pasiva En concreta Pues cada una De las armitas Detendiendo sus características Entonces ahí Necesitamos tener doble suerte Que nos vengan Con la ventaja pasiva Que queremos a la primera O ver cuánta paciencia Tenemos Hasta que nos toque La que queremos Y subir esto Igual nos vence Un poquito la impaciencia Y subimos una Aunque no sea La ventaja ideal Pero bueno Si podemos Ajustar Y que nos toque Lo que queremos Pues mucho mejor Yo os digo A mí la que me parece Más útil Me parece que es la de matar Y que todos los que hay alrededor Se pongan a bailar Me parece la más interesante Digamos Vamos a tirar ya esto por aquí Vamos a tirar esto por acá Y mi jefe Y mi jefe Aún no he visto Ni que abre Vale Lo reventamos A tiro Sin problema Perfecto Tomamos Todo Y seguimos por aquí Defendiendo Y bueno Pues lo dicho Ya veremos Como vamos subiendo Y en cuanto Tenga ya El héroe mítico Que nos desbloquee La ventaja de equipo Pues ya haremos Un vídeo Pues hablando De cada uno De los demás héroes Aparte de ese Pues de los demás héroes De este evento Viéndolos Tanto de De apoyo Como de De comandante Así que bueno Ya sabéis que Para que la ventaja De equipo Sea útil O sea Sea efectiva Digamos Funcione Necesitamos tener De apoyo Al menos Dos héroes chachis Así que bueno Ya veremos Cuales combinan Mejor entre sí Como pasaba también Con lo de Como pasa Con lo de Regreso al pasado Que tenemos que tener Dos de apoyo Para que esté Funcional Y entonces pues nada Ahí nos adaptaremos A los que mejor Combinen En este caso Llevo al Rex Y a Y a la constructora Que nos da un poquito Más ahí De resistencia Al daño Que siempre es útil Y Y normalmente Pues pongo Al Fossil Para hacer un sitio Realmente Para poder ser efectiva Ya que no quiero Potenciar Nada de De las armas Para poder probarlas Y adulterar Vale Esto ya va Más o menos hecho Estoy aquí yo Ya rajando por rajar A pensar que También estoy así Un poco De grabar tantas Misiones seguidas Pues sin Muchas novedades Que decir Las novedades Son las que hay Entre una partida Y otra Que no es mucho tiempo Es el tiempo Que tardo Pues más o menos En renderizar Editar el vídeo Poner que entre partida Y partida Pues pase media horita O algo así Así que bueno Pues eso Ahí estamos A tope Esta creo que ya sería La quinta o la sexta Sexta misión Son 15 Así que nos queda Un largo día Por delante Y lo que sí Es que me estoy quedando Sin misiones Sin misiones De una temática De una temática en concreto Por ejemplo De ciudad Tuve que hacer Esta de x4 Porque ya no tenía Niveles más altos Ninguna así De ciudad Así que bueno Intentaremos adaptarnos Si hay que hacer Como hicimos El campamento De poder 76 Y si no De lo que nos vayan Están pidiendo las misiones Imagino que habrá Alguna más Que sea especial Como la que hicimos Del cráter Buscando los sensores Y todo eso La de Meteorito Y bueno Pues eso Vamos a ir por aquí Y ya Oye Hay un compañero Que ha sucumbido Uy Acaba Sucumbió por la tormenta Pues nada Se que estaba más cerca La verdad Vamos a acabar De limpiar esto Y perfecto Oye Ya Mira Se acabó gastando La trampita Trampas Las de empuje Se gastan Demasiado Pronto Así que bueno Ya con el compi Rescatado Vemos las recompensas Escuchamos Pues los diálogos Finales Que nos dicen Y Y terminamos Y Y LITERALLY Ya con la misión Mucho para dar Terminada Vamos a dar las gracias A los dos compañeritos Que nos han dejado Pues sus capturas De las compras Que han hecho Con el código de creador En la tiendita Del Fortnite Y nos han puesto Las capturas en Discord De ahí yo las tomo Y las pongo así En los vídeos Como hacemos Con estos dos compis A los que les damos Las gracias Al igual que a todos Los que me dejan Estas capturas por ahí Que las iremos poniendo Poquito a poco Así que nada Con esto lo dejamos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dilele like Y nos vemos En el próximo Chau Chau